Vamos a comernos eso Es sabroso Esa noche Cuando Chicos F2 Échale mi marco Ritmo Todo el mundo baila Vamos a bailar Sabroso Sabroso Que sabor Ya llego Y de afirmaciones La mandone Esa noche Esa noche para la loca Esa noche para la loca Ya nos acompaña La loca de la copa Y de afirmaciones Mi compadre Aquí arrancamos Échale bonito Que suele Que le vamos a dar Super Juancho Que va a llevar Esa noche Juancho Ándale Ya llegó el famoso chavo Órale Toda la patota Toda la patota Toda la patota Toda la patota Ritmo Ajá Ajá Esa noche con el Pacho Iniciando labores Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Toda la gente Vamos a comer Vamos a comer los besos Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor ¡Qué sabroso! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Ritmo! ¡Venga los amores! ¡Qué suelen los amores! ¡Ritmo! ¡Al piano! ¡Qué bonito se va en ese lugar! ¡Vamos a qué? ¡Vamos a comernos eso! ¡Vamos a comernos eso! ¡Vamos a comernos eso! ¡Órale! ¡Ritmo! ¡Vamos a comernos eso! ¡Así iniciamos la música comercial esta noche! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos a comernos eso! ¡Ah! ¡Vamos a comernos eso! ¡Échale bonito! ¡Ah! ¡Échale bonito! ¡Sí, señor! ¡Con los días los hermanos! ¡Aniversario Pacho! ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonito se oye el piano! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Astore! ¡Vamos! ¡Vamos a comernos eso! ¡Vamos! ¡Chico Zeroz! ¡Órale! ¡Ya, ya, ya! Y sonido! ¡Cosotelesиниjoğlu! Ese piano se va para sonido al padron Ya, ya, ya Háblale Ya, ya, ya Esa noche Ya, ya, ya La voz de mano sí señor Es suave Ahí va Venga al piano Échale humo, échale humo Échale humo Algo de la música comercial Producciones Trapatón Venga Castiga Melviano Agarra Castiga Melviano Así empezamos, así arrancamos Sonido super guancho Super guancho Super guancho Sabroso Yo soy el super cañacín Cuanto Ale con sabor Agoniza Se van Agoniza Se van Para el niño Caribe Toda la familia Ya, ya, ya Organización Yo poco Ya, ya, ya Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Esa noche Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso el tema que nos dijo en este gran programa gracias y con mucho cariño para todos ustedes